Hablamos del Día Nacional de la Donación de Órganos y vamos a hablar con alguien que es un ejemplo de lo importante que es donar, porque vamos a hablar con el profe Mercado, Iván Federico Mercado, a quien le agradecemos estos minutos. Profe, ¿cómo anda? Gracias por estar acá. Muy buenos días, ¿cómo le va a toda la audiencia? Muy bien, gracias a Dios y conmemoramos el Día de la Donación de Órganos, así como usted dijo. ¿Qué órgano recibiste? ¿Por qué trasplante pasaste vos? Y bueno, tuve un tratamiento con tema de diálisis y bueno, por suerte y gracias a Dios y a mi ángel que me donó el riñón, me hicieron trasplante del riñón el 11 de abril del 2018. Y de ahí cómo continuó tu vida o cómo fue lo previo también, porque es importante, porque esto sirve para un montón de personas que están del otro lado. Sí, lo previo fue bastante duro, fue una enfermedad que me fue consumiendo toda mi vida, toda mi forma de vida, sí, me marcó bastante, porque uno cuando es chico no se cuida, anda de acá para allá, no le importa nada el tema de la medicación, de los doctores, así que bueno, fuimos deteriorando nuestra salud y bueno, más con el tema de la obesidad. Una persona cuando no hace nada, cuando está así sentado todo el día en su casa, va engordando, engordando y bueno, mi situación fue esa, tuve la mala pasada de que fue una persona muy obesa que llegué a pesar casi 200 kilos y bueno, fue eso lo que me dañó bastante el tema de mis riñones. Y de ahí te ven los médicos estando en un proceso de diálisis y cómo llega esa noticia en donde te dicen ¿Necesitas sí o sí un trasplante? Bueno, la noticia fue bastante dura porque yo estaba estudiando el profesorado, iba y venía... Profesorado de historia, le contamos a la gente, sos profe de historia. Sí, bastante, iba al profesorado, bueno, iba a trabajar con una familia amiga y muy querida y de corazones como la familia Cari, que ellos son encargados de hacer tamales, son conocidos en el norte, en Humahuaca, bien, me acuno la doña Candelaria Cari, que va a descanse, que ya nos dejó un año atrás, bueno, como un nieto más, yo soy muy amigo de la familia, bueno, yo trabajaba con ellos haciendo tamales, una vez, una tarde estaba haciendo tamales y me sentía mal, me estaba como desmayándome, desmayándome. Llego a mi casa, me baño y bueno, me desmayo y bueno, amanezco al día siguiente en el hospital con bastante dolor y bueno, ahí me mandan a la casa y en la salita de alto comedero me vuelvo a descomponer y me voy ahí a la salita y me dice una doctora que me vaya directamente al Pablo Soria, que tengo muy avanzada el tema de los riñones, que tengo que hacerme un análisis y me han hecho interna en el Pablo Soria, la doctora Estepanenco, me hicieron los estudios y me dijeron que necesito si yo soy un donante porque mis riñones no están funcionando. Fue muy dura la noticia, ya que yo tengo una hija conmigo y bueno, en una situación muy mala, digamos, ella desde los ocho meses está junto conmigo, yo la crié, desde los ocho meses hasta ahora que tiene 16 años y bueno, fue muy dolorosa porque yo en ese momento trabajaba. Te da miedo de saber si no vas a poder estar con ella. Claro, bastante fea la noticia, lo tomé muy mal, me deprimí bastante y eso juega muy duro en el sistema, digamos, inmunológico y en los órganos, digamos. ¿Y de ahí cómo arranca esa recuperación para tenerte hoy acá? Bueno, el proceso de diálisis fue muy doloroso, de golpe bajé mucho de kilos y el cuerpo no soportaba, no podía caminar, fue bastante feo, por eso le digo que fue un proceso de diálisis muy duro y muy feo que casi más me llega a la muerte en varias ocasiones porque mi cuerpo no soportaba, pero gracias a Dios estoy acá y gracias a mi donante y a mi angelito que me donó ese día y que me llegó la posibilidad de tener un trasplante, estoy acá trabajando, disfrutando de la vida, disfrutando de mi hija, de mi amigo y de trabajo, de enseñar qué es lo que más me gusta y lo que me costó también con el tema de la enfermedad. Hablabas de ese angelito que te llega, pero ¿qué pensabas cuando estabas ahí cerca de morir? Porque es una realidad, es lamentablemente un proceso de la enfermedad. ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza? De que no llegaba, que ya fueron seis años que estaba peleándola esperando un riñón en diálisis. Ya uno ya se bajonea, ya empieza a jugar bastante el tema de la depresión, de los ánimos y bueno, no soportaba, ya decía ya bajo los brazos, ya no quiero ir a diálisis. Y hablaba bastante con una enfermera que ella siempre me levantaba los ánimos, los enfermeros también, los que se encargaban de la limpieza, de servir, de las encargadas de ahí de la clínica. Ellos nos levantaron el ánimo. Después otro compañero también llamado Roberto Quispe, que en paz descanse, que era otra persona esperando trasplante, que era persona en diálisis. Y él también me ayudó bastante, pero él no pudo tener su trasplante y bueno, nos dejó hace dos años. ¿Y llega ese angelito y llega ese...? Ese gran día llegó ese angelito que... ¿Qué día fue? ¿Te acordás? Fue un lunes, fue un lunes a las 11 de la noche. Yo estaba cenando con mi nena acá en una sanguichería conocida del centro y nos estábamos yendo, había pagado y me llama el encargado de los enfermeros de la clínica y bueno, me dice Iván, necesito que vayas rápido a Casa de Piedra, a la Incucay, que si querés ser trasplantado, arremate rápido. Y ahí como fui, me fui como flechazo al frente del Hospital Provisoria y ahí me comunicaron de que estaba esperando, pero estaba en número 4, que tenía que esperar. Estuve sentado ahí, se comunicaron con varios pacientes que estaban encima mío. Bueno, hay un gran amigo que se llama Leonardo Abán, que yo le había... Sí, sí, no lo sé mal, leí. Él estaba delante mío, pero como creo que tenía malos estudios, tenía otro problemita, yo subí a su lugar y bueno, yo fui el que me dieron el trasplante, el segundo, digamos. ¿Y de quién es ese...? No, no sé. No sé, no sé, nunca pudiste conocer la historia ni conocer a... Nunca, no te la dan creo el... Claro. Los datos de esa persona que fue donante. ¿Y cómo es tu vida después de ese trasplante, de esa nueva oportunidad? ¿O una nueva vida? No sé si es lo correcto. Sí, una nueva vida, volví a nacer, fue provechoso, le di gracias, hasta ahora lo estoy cuidando, siempre me hago los estudios y sale muy bien, gracias a Dios. Y bueno, yo creo que me cambió la vida totalmente, fue un ángel que me dijo, te vamos a dar una segunda oportunidad y me la dio. ¿Y cómo es esa segunda oportunidad? Porque hay alguien ahí que te está filmando... Sí, no, bastante, ella, una compañera, bueno, me emociona porque ella siempre estuvo todos los días, igual que mi papá, que el año pasado me dejó y bueno, ellos estuvieron siempre, digamos, al borde de todo, conmigo a todos, me acompañaron, estuvieron todos los días conmigo, me aguantaron cuando estuve mal, porque a veces la diálisis te pone mal humor, muy renegón y bueno, ellos estuvieron conteniéndome y bueno, y también no solamente a ellos, a toda mi familia, a mis amigos en general, a la familia Cari, a la familia Ventura, a la familia Sánchez que estuvieron, González que estuvieron siempre ahí al pie del cañón, bueno, que ellos siempre me dieron una mano con el tema este de las derivaciones, cuando estuve en Tucumán internado, recuperándome del trasplante, estuve varios meses. Me estás haciendo llorar a mí también, Iván. Bien. Acá me tomo un poco de agua, entonces, ¿cuál es el mensaje para la gente en este día? Bueno, el mensaje que nosotros siempre damos con Jujuy Davida, con la organización que tenemos nosotros, con varios compañeros, es que donar salva vidas y como le digo, le decimos siempre, hay una frase, que los órganos no van al cielo, que tenemos que saber donar a las personas que necesitan y que están esperando un trasplante, que le podemos cambiar la vida y hacerle diferente de nuevo, que darle una nueva oportunidad a estos pacientes, porque están muy bajoneados y necesitan siempre una mano, una mano de Dios y de un ángel que ojalá que haya muchos y que puedan donar, porque bastantes vidas, hasta menores de edad, están en diálisis y que necesitan una nueva vida. Gracias. Gracias. Gracias.